Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el Principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9.6 Isaías 9.6 Juan capítulo 3, versículo 36 El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gracias, Teo. O sea que la persona de Cristo exige una definición. No solamente recordarle, sino tomar una decisión en cuanto a él, una decisión de bendición o una decisión de maldición para mí y para vos. Una decisión de bendición para tu vida, para toda tu vida y para toda tu eternidad, o una decisión de maldición para tu vida, para toda tu vida y para toda la eternidad. Si crees en Cristo vas a ser bendecido. Si rechazás a Cristo, recibís la ira de Dios sobre vos. Tené cuidado, tomá la decisión correcta. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!